Hey, Summer Rocks, oh, Summer Rocks ¡Hola chicos! Bienvenidos al curso de verano. Hoy estoy muy contenta porque hoy toca ejercicio. Ejercicio con un poco de música. Vamos a hacer esta canción dos veces. Les voy a platicar un poquito. Es una canción que compuse hace muchos años. Fue en el primer disco de Patilú y habla de unicornios, de sirenas, de querer brincar en las nubes, de construir un castillo, de poner a Neptuno como algodón, de muchísimas cosas que pues yo creo que igual no se pueden. Pero aunque no se puedan, aunque todas las cosas que queremos no salgan como queremos, no podemos dejar de querer. ¿Están de acuerdo? Así es que por lo pronto nos vamos a divertir y vamos a hacer esta canción que espero que les guste mucho. Es muy fácil, nada más me tienen que seguir. ¿Están listos? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ok! Tenemos que poner las manitas aquí. ¡Pum! ¡Pum! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Listo! ¡Vamos a levantar las manos en el suelo y la sirena! ¡Listo! ¡Vamos a levantar las manos arriba! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Trancita! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Quiero que me digan ¿Quién está contento? ¡Yo! ¿Ya se perdieron la canción? ¡Sí! ¡No quiero ir bailando! ¿Qué? ¡Un, dos, tres! Con mi hada con luz Con los unicornios Quiero pintarla con tono Y un destillo a poder construir Y un destillo a poder construir Cuando hay mis princesas pero Quiero sirena ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien para el corso! ¡Levanta los manos! ¡Muy bien! ¡Agállate como bolitas en el suelo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muena la cabeza! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gira tus bolitas de izquierda de derecha! ¡Muy bien! ¡Y en el río! ¡Otra vez! ¡Muy bien! ¡Y en el río! ¡Salvido! ¡E Proteja! Y agacho, hasta el cinto Y brinca Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Gira dos vueltas de izquierda a derecha Y ríe sin parar Es muy fácil Levantas los brazos, saltinas gotitas Te agachas como bolita y brincas en el cielo Después, mueves la cabeza, levantas los ojos Giras dos vueltas y te ríes ¿Se imaginan poder volar? ¡Guau! Juntos Vamos a estar juntos Levantas los brazos al cielo ¡Al cielo! Pica gotitas en sueño ¡El sueño! Arránchate como bolita en el suelo Y brinca sin parar ¡Tal, tal, tal, tal! Levantas los brazos al cielo ¡Al cielo! Pica gotitas en sueño ¡El sueño! ¡Muy bien! ¡Los sentidos! ¡Tal, tal, tal, tal! ¡Tal, tal, tal, tal! Muy bien Mueve la cabeza de un lado a otro ¡Al cielo! Panta los hombros y dime ¡Muy bien! ¡Gira dos vueltas de izquierda a derecha Y ríe sin parar ¡Maca, maca, maca! Levanta los brazos al cielo ¡Eh! ¿Qué? ¿Ya se acabó? ¡Ya se acabó! ¿Ya saben quién es él? ¡Es Chabelo! ¿Están agarrando calorcito? Porque va a volver a empezar ¿Están listos? ¡Venga! ¡Ok! Vamos a aplaudir Inviten a sus hermanos A su mamá A quien quieran ¿Ok? ¡Muy bien! Pongan los brindos aquí ¡Pum, pum! Brinco, brinco Otra vez Brinco, brinco ¡Cuac, cuac! Ok Quisiera brincar en las nubes Quisiera encontrar un tesoro Un tesoro Junto al lado para ir ¿Se imaginan? ¡Guau! Ok ¡Listo! ¡Levanta los brazos! ¡Tranquita, nocita! ¡Muy bien! ¡Halá, gente! ¡Hasta el sol! ¡Que brinque! ¡Muérralo, ya vengan de un lado! ¡Los hombros! ¡Muy bien! ¡Se ponen las manitas! ¡Y también! ¡A ver, niños! ¡Quiero que me digan! ¡¿Quién estás atento? ¡Yo! ¿Ya aprendiste la canción? ¡Sí! ¡Los quiero ir bailando, ¿qué? ¡Un, dos, tres! Quisiera jugar con mi hada madrina ¡Con los unicornios volar por un tos! ¡Quiero pintar de algodón! ¡La algodona de todo el tos! ¡No hay yo poder construir! ¡Los niveles! ¡Muy bien! ¡Los princesas! ¡Pero ir en sirena! ¡Ya es tu dedito de arriba! ¡Sí! ¡Alcantando! ¡Alcantando! ¡Me agacho! ¡Y brinco! ¡Mueve la mano! ¡Muévete a un lado a otro! ¡Encantando los hombros! ¡Muy bien! ¡Muy puertas! ¡Gira dos vueltas de izquierda a derecha Y ríe sin parar! ¡Muy bien! ¡No hay yo! ¡Levanta los brazos! ¡Los brazos! ¡Alciera! ¡Pica botitas en sueño! ¡En sueño! ¡Arránchate como un bolito! ¡Haz el suelo! ¡Y brinco! ¡Muy bien! ¡Mueve la cabeza de un lado a otro! ¡Muévete a los hombros y dime! ¡No lo sé! ¡Gira dos vueltas de izquierda a derecha Y ríe sin parar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es muy fácil! Levanta los brazos, salpí con las gotitas Te agachas como bolita y brinca con los cielos Después mueve la cabeza, levanta los hombros, giras dos vueltas y te ríe ¡Me lo repite por favor! ¡Quisiera volar! ¡Qué increíble sería! ¡Quisiera contar! ¡Un, dos, tres! ¡Levanta los brazos al cielo! ¡Al cielo! ¡Salpí con los tílicas en sueño! ¡En sueño! ¡Aláctate como bolitas en suelo! ¡Y brinca! ¡Ah, verdad! ¡Ya me ando brincando! ¡Talquí con los tílicas en sueño! ¡Aláctate! ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Mueve la cabeza de un lado a otro! ¡Vamos a dos vueltas de izquierda a derecha! ¡Y ríe sin parar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Levanta los brazos al cielo! ¡Al cielo! ¡Qué, ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó, chabelo! ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Agarraron calorcito? ¡Órale! Inviten a alguien más y vuélvanlo a hacer. Yo soy Patilu, nos vemos a la próxima. ¡Los quiero mucho! ¡Mua! ¡Mua!